Han pasado muchas cositas este viernes en Singapur y vamos a repasarlas aquí en Motorsport ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo repasando la jornada del viernes, Los Libres 1 y Los Libres 2 Estamos hoy con Luis y hay que hablar de muchas cosas, Luis, porque es uno de esos viernes en los que pasan casi más cosas fuera de la pista que dentro Pero vamos a hablar primero de lo de dentro, ¿no Luis? Sí, justamente hablemos primero de lo que ha sido la actuación en pista el día de hoy de Lando Norris y también de Charles Leclerc Separados por menos de una décima de segundo y lo cual hace ver claramente que la lucha va a estar otra vez entre la casa de Joaquín y los de Maranelo ¿Por qué? Porque en el caso de Red Bull se han desdibujado completamente Hay que encontrar hasta la octava posición al mejor de los coches de la casa justamente británica-austriaca con Sergio Pérez Y bueno, para después ubicar a Max Verstappen hay que bajar todavía mucho más en el clasificador Llegar hasta el puesto número 15 Hay que imaginar la situación que tan crítica puede ser en Red Bull Que los dos RB, el de Yuki Tsunoda y en el Daniel Ricciardo estuvieron mucho mejor clasificados Y además con tiempos constantes, no fue obra de la casualidad lo que consiguió el piloto nipón ni el australiano Así que seguro hay alarmas en Red Bull, pero felicidad en McLaren y en Ferrari Es justo lo que iba a comentar, lo de los RB por delante de los Red Bull Y lo que tú decías Luis, un fin de semana que huele a pelea de victoria entre McLaren y Ferrari Como estas últimas carreras, la verdad, empieza a ser habitual Entre, por el momento parece que Norris y Leclerc más fuertes que sus compañeros Y estamos cogiendo, claro, los tiempos de la sesión de libres 2 Porque recordemos que al ser una carrera nocturna Son los más relevantes por las circunstancias de pista y por las circunstancias de tal Más que los libres 1, en los que también estaba bien Norris y Leclerc, sin duda Pero vamos a hablar de esto de Red Bull si quieres empezamos por aquí Porque al final es lo más significativo son los que tienen que defender la ventaja en el campeonato En este caso Verstappen, no en el de constructores que ya está perdido O al menos ya están por detrás Luis, cuando el Red Bull no funciona Checo está por delante de Verstappen, ¿no? Empieza a ser una especie de... Bueno, lo vimos en Bakú, que no estaba cómodo Verstappen con el coche Y aquí Checo, dentro de lo mal que está Red Bull, insisto, que aparece por detrás de RB Bueno, es Checo el que comprende el coche mejor Sí, segundo fin de semana que al menos el viernes está Checo Demostrando que puede obtener unas condiciones a su favor Ya lo vimos justamente en Bakú Por diversos factores El primero, el trazado callejero le gusta mucho a Checo Pérez Y Singapur se le ha dado bien justamente al piloto mexicano A pesar del contacto que tuvo con Carlos Sainz Bueno, el gran choque que tuvo con Carlos Sainz Ahí en el circuito de Bakú No hubo necesidad de olvidar algunas piezas Vamos, todas las actualizaciones que se habían llevado justamente Con el coche del piloto mexicano Se mantienen para esta carrera Esto incluye las modificaciones en el suelo Que todavía Red Bull está tratando de entender cómo ajustarlo Tanto a la conducción de Checo Pérez Como también a la de Max Verstappen Que está padeciendo un poco más Aunque si vemos la cantidad de vueltas No tenemos que olvidar que Max Verstappen No ha trabajado tanto con el neumático blando Ha sido realmente más su enfoque en carrera Pensando en tanda larga Que en lo que puede hacer a una vuelta Y esto podría cambiar el día de mañana Veremos si es que realmente Red Bull puede trabajar Para mejorar la apuesta a punto Y darle esa confianza que necesita Tanto Max Verstappen como Checo Pérez Que ya lo decían en la conferencia En los tiempos de medio el jueves Aún no sienten esa confianza al entrar a las curvas Y en un trazado como Singapur Eso es crítico Luego hablaremos de otras cosas que ha dicho Verstappen En rueda de prensa y le han supuesto cosas Pero sí, eso también lo han comentado Y yendo al box de Williams Por ejemplo Luis, hemos visto también un Albon Brillante en algunos momentos Incluso liderando la segunda sesión Y un Colapinto Que a ver, no ha estado a ese nivel de brillante de Albon Pero que Luis, cabe recordar Para que la gente no se preocupe en casa Las mejoras de Williams este fin de semana Las estrena Alex Albon Ya para el siguiente gran premio Las tendrá también Colapinto Y las buenas noticias serían Que parece que funcionan Porque Williams parece estar ahí En la pelea por quinto coche con RB Sí, justo colocándose allí en el top 10 También con Alex Albon Y otro coche que estaba por delante de Max Verstappen El de Albon específicamente Y el de Franco Colapinto Con todo y que no tiene las actualizaciones Atrasito del holandés Ahí presionando bastante bien El piloto argentino No, tampoco hay que ilusionarnos Williams puede ser bueno los viernes Y después ya cuando todos los equipos Hacen los ajustes correctos Y se ponen a jugar en serio Comienza a caer en el clasificador Aunque viendo estos tiempos Se puede pensar que pueden de nueva cuenta Pelear por los puntos Al menos uno de los coches Están aspirando en una carrera Que es muy loca Recordemos que en Singapur El coche de seguridad Y los accidentes Tanto planeados como no Se pueden presentar Y hacer un cambio en el juego Creo que en el caso de Franco Colapinto Dos puntos a destacar Estuvo en el top 10 Justamente de la práctica Número uno Pero el desgaste físico En la práctica número dos Parece haberle cobrado Un poco de factura Hace unos segundos Veíamos justamente Las imágenes de televisión De lo que había sido El día de hoy Y se ve un Franco Un poco más cansado En una pista Que exige demasiado Con la humedad Y con la temperatura Dentro del cockpit del coche Sí, es cierto Es la primera vez Que Franco Colapinto Se va a enfrentar un rato así Aquí nunca había corrido Evidentemente Porque no corre la F2 Ni la F3 Y va a ser un reto Duro, sin duda Siempre, hasta para los pilotos Veteranos Suele ser la carrera Más dura del año Esta de Singapur Y para un rookie Pues imaginémonos Lo dura que puede ser Lo que también Ha sido duro Luis Es las consecuencias Del mini DRS De McLaren Y vamos a entrar A hablar un poquito De lo que ha pasado Entre sesiones Porque hemos tenido Dos noticias impactantes Una La FIA Pidiéndole a McLaren Que elimine Este nuevo Alerón trasero Que lo modifique Para que no se doblen Esas famosas Pletinas laterales Y McLaren Aceptándolo McLaren diciendo Que bueno Aunque es perfectamente legal Lo hacemos Lo cual significa Que alguno de los dos Luis No está contando Toda la verdad Porque la FIA Le dice Quítalo por si acaso Y McLaren dice Lo quito Pero no estaba tan mal Algo nos ocultan Y además McLaren diciendo Que fue por iniciativa Propia del equipo Además Aclarando de que ellos Pusieron todo A su favor Para tratar De evitar Sospechas No lo sé Rick Aquí hay un programa Que se llama El precio de la historia Que se transmite En América Supongo que también Allí en España Hay una frase Muy conocida En toda Latinoamérica Que es No lo sé Rick Parece falso En esta ocasión También creo que parece Muy falso Lo que está diciendo McLaren Estoy casi seguro Que la FIA llegó Inspeccionó Vio ahí un hueco legal Y en relaciones públicas Como ya pasó Con Ferrari Hay que recordar justamente La caída en desgracia Del motor de Ferrari Hace unos años Llegamos a un acuerdo Tú di que lo hiciste Por iniciativa propia Yo no voy a decir nada Simplemente dejamos pasar El tema Pero ya todos saben Lo que además Se venía sospechando Que ese alerón Muy legal Tal vez no era Seguro lo encontraron Ahí para tener Que modificarlo Porque qué razón Podrías tú De querer modificar Lo que te da Te voy a decir Que es una gran ventaja Pero si te pone Un poquito por encima De tus rivales Si está legal ¿Por qué hacerlo? Es cierto que aquí En Singapur No se habría notado tanto Como en Bakú Que era la situación Donde más se podía notar Quizá de todo el calendario Pero bueno Ahí está Esa carrera Han tenido esa pequeña Ventajita Legal o ilegal Bueno Por iniciativa propia Como dice aquí Luis Es como por lo que Han decidido quitarlo Así que ahí se queda Y McLaren Ya ha tenido que cambiarlo Inmediatamente Ha tenido que cambiarlo Para que no vuelva A pasar esto Así que bueno Entendemos que De aquí a final de temporada No lo podrá volver a usar Y Lo que no van a poder Volver a usar De aquí a final de temporada A los pilotos Tampoco Luis Es un lenguaje ofensivo Porque hemos tenido algo Que no tenía precedentes Luis yo no recuerdo Un piloto citado a comisarios Bueno si lo recuerdo Ha habido pilotos citados a comisarios Por frases Y por palabras Malsonantes Pero esto ha sido Por una rueda de prensa Por la pregunta Que le hicieron a Verstappen De Max ¿Qué pasó con el coche? Y dijo Pues el coche está Vamos a decirlo en palabras Que pueda escuchar la fía Regular Y Le han investigado Entre las dos sesiones Ha tenido que ir a declarar A los comisarios Y la sanción Es Trabajo comunitario No sabemos Qué va a hacer No sabemos En qué se va a traducir esto Normalmente suelen ser Multas económicas O algo así Pero muy extraño todo Luis no sé cómo lo ves tú Igual va a dar clases De holandés Con buenas palabras ¿No? O modales No sé qué le va a poner la fía Para tratar de ocultar Además es Hijo No sé si Ben Sulaiman O está escuchando Ojalá y no sea así Porque si no también Nos va a poner trabajo comunitario Y no sé qué tendríamos que hacer nosotros Pero parece un poco absurdo ¿No? Bien lo decía Verstappen Seguro los niños Porque además pareciera Que es tratar de proteger a los niños Escuchan peores palabras En algunos programas de televisión O en sus casas O en la calle Ante algo que no puedes Ocultarlo siempre No puedes ponerlos en una burbuja Y también estás quitándole a los pilotos Esa expresión Esa naturalidad Vamos Si el coche está mal Está ¿Por qué no decirlo? Es parte también de la emoción Que trajeron los radios Al poder escucharlo Y creo que ahí está cometiendo Un error Ben Sulaiman Al querer bloquear algo Que ha traído A la afición Si algo ha mostrado Justamente Drive to Survive Entre toda su historia Un poco Cinematográfica Y exaltando algunas cosas Que no son reales Pues esa parte De la agresividad Esa parte de la naturalidad Ha salido a la luz Y a la gente Que no conoce a la Fórmula 1 Le ha encantado ¿Qué va a pasar ahora Que no lo tengan? Que entremos en discursos Políticamente correctos Y entrar en esta dinámica Digo No es una película Lo que estamos produciendo En Fórmula 1 Ni lo que se está haciendo Pero al menos En lo que se ha hecho En el aspecto de televisión De programas de televisión Y de cine No le ha ido muy bien Y para eso Pregúntenle a Disney Y a Marvel Y a todas esas compañías Que han querido ser Muy correctos En que ha terminado Toda la historia Yo no creo que sea La parte adecuada Creo que se está exagerando En este momento Especialmente Porque además Si algo ha hecho muy bien La Fórmula 1 Es trabajar en nuevos públicos Como en los niños Con Fórmula 1 Kids Que es un gran acierto Que han tenido Y ahí No hay lenguaje ofensivo Vamos Es otro tipo de historia Pero querer calmar esto Yo no sé Tú qué piensas Pero para mí Se me hace una Verdadera ridiculez Porque además Te encuentras con la contracara Y es un punto Al que me gustaría llegar Ellos quieren llegar A Estados Unidos ¿No? Su gran objetivo Superar justamente a NASCAR Que hoy en día Hoy por hoy Las cifras siguen estando Por debajo de NASCAR En ocasiones Hasta dos o tres veces En cuanto al público Y en NASCAR Si lo encuentras Son peleas Insultos Señas ofensivas Con las manos ¿Y qué crees? Eso le gusta Al americano Si tú se lo quitas ¿Qué le vas a dar? Bueno Por el momento Lo que le ha dado Bestapen Es una respuesta sarcástica Por Radio en los Libres 2 Que ha dicho al principio Que se le atasco Al botón de la radio Entre risas Que ha estado bastante Me ha gustado la respuesta Ha sido como bastante Bastante original Y estoy un poco de acuerdo contigo Luis Creo que al final No podemos castigar La naturalidad de los pilotos Yo entiendo que hay que poner Un cierto límite Y es verdad que justo En este caso Que hablamos de una ronda de prensa Que no tiene Bestapen Ni la justificación del calentón Se podría medio justificar Pero yo espero Que esto haya quedado Como una anécdota Y que no vuelva a repetirse Porque un piloto No debe morderse la lengua Yo prefiero pilotos naturales Y creo que Todos preferimos pilotos naturales Antes que Corporativos Que estén pensando en el bien De los niños Como si los niños Hoy en día Pues en fin No escucharan Pues lo que decía Bestapen No escucharan cualquier cosa En cualquier sitio Pero bueno Si queréis escuchar Un canal sin lenguaje Eso es Es este Este está muy bien Este es FIA Friendly Y aquí podéis suscribiros Para tener La mejor información Del mundo Del Del motor sport Luis Un placer Gracias Fons Un placer Esperemos seguir siendo FIA Friendly Y también para toda la gente Seguir siendo amorosos Aunque creo que En alguna ocasión Seguro se nos saldrá Alguna mala palabra Así que No nos odien por favor Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!